Alrededor de 150 personas serán atendidas diariamente a partir de este lunes 27 y hasta el próximo miércoles 29 de julio dentro de la jornada de salud que se realiza en la explanada municipal de Ixtapaluca con los estudios de laboratorios clínicos gratuitos que trae la Secretaría de Salud del Estado de México. Esto con la finalidad de apoyar a la economía familiar de los ixtapalucenses. Mucha gente que no tenemos dinero para hacernos estos estudios, ya que son gratuitos, pues hay que aprovechar, ¿verdad? Todo lo necesitamos, por eso luego nos acudimos aquí. Pues sí, muy bien, prácticos, principalmente porque a veces en nuestras clínicas no los hay. Están muy bien, agradecemos. Por mi salud, por mi trabajo y para seguir adelante. Y para que yo sepa que es lo que tengo también. Dentro de los estudios con los que se podrá beneficiar la población, se encuentra la química sanguínea de dos elementos, biometría hemática, prueba rápida del VIH, prueba rápida del antígeno prostático, ultrasonido obstétrico y de mama, densitometría ósea, entre otras. Con la jornada también se encontrará el estudio de detección y control de obesidad, problema que según los especialistas, el 65% de la población lo padece, provocando diferentes afectaciones a la salud. Es muy importante porque hay mucha gente que en realidad no sabe que puede llegar a tener algún problema serio o que está expuesta o susceptible al desarrollo de algunos padecimientos importantes, entre ellos diabetes, hipertensión, por antecedentes familiares o por el simple hecho de que tenga sobrepeso u obesidad o algún estilo de vida poco saludable. En base a ello se le da una información que es importante porque puede obtener, digamos, un cambio en su estilo de vida radical y por lo tanto mejorar su esperanza, estilo y esperanza de vida. Los horarios de servicio serán de 8 de la mañana a 4 de la tarde hasta el día miércoles que se lleva a cabo la macro jornada de salud en la explanada municipal. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.